Hola, fríos días, ¿cómo están? Estoy muy alegre de estar aquí, en esta época que me gusta mucho. Pero suscríbete, antes de comenzar. Es muy importante, vamos a hacer una postura bastante exigente el día de hoy. Chaturanga Dandasana o el bastón con cuatro apoyos. Una de las más complicadas, que forma parte del saludo al sol, también. Voy a comenzar calentando brazos, que precisamente es lo que vamos a utilizar. Brazos y muñecas. Esta postura es muy exigente, repito, se necesita practicarla bastante. Debe haber mucha fuerza en tu core y en brazos. Para hacerla correctamente, voy a comenzar estirando en Pashimottanasana. Voy calentando un poco la espalda. Estirando. Trata de bajar tu cabeza, si no llegas, no pasa nada. Voy a hacer una plancha alta. Trata de no bajar tu cadera, ni quedar muy arriba. Simplemente recta como una tabla. Y abro brazo. Y alineo. Y cambio. Caliento un poco mis piernas, llevándolo hacia adelante, uno y uno. Descanso un niño. Alarga espalda. Descanso. Alargo brazos. Y repito. Sigo en la postura. Y alargo. Ahora entro en perro. Subo una pierna y subo la otra. Estira bien. Baja tus rodillas. Baja se alarga. Ahora si ya tu cuerpo está bien caliente. Me preparo. Y comienzo con la plancha. Plancha alta. Empiezo con las caderas. No hundirlas, ni elevarlas demasiado. Empiezo con la plancha alta. Fíjate en mis brazos. Mis codos a un lado, separados del cuerpo. Repito. Plancha alta. Empiezo a bajar tus brazos. Ahí. Y bajamos. Pegados ahora al cuerpo. Comienza a flexionar brazos. Y baja. Elevo. Y regreso. Esta postura es muy intensa. Se usa como transición entre posturas. Y no se mantiene mucho tiempo. Y no se mantiene mucho tiempo. Precisamente por ser tan intensa. Apenas unos segundos. Mirada al frente. Baja tu pecho. Sales en cobra. Descansa un momento. Es una postura energizante. Y voy a repetir. Alinea. Brazos pegados a los costados. Fuerza abajo. Elevación. Perro boca abajo. Baja rodillas. Descansa. Esto te da mucha fuerza en brazos y muñecas. Así como el core. Bien activado. Repito. Elevación. Perro boca arriba. Y perro boca abajo. Un tip. Para principiantes. Podemos comenzar con un bloque o cinturón en el pecho. Respiro. Repito. Manténla. Fíjate. Fíjate que fuerza estás utilizando ahora. Bajo pecho. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Baja rodillas. Y entro en niño. Y ahí descansa. Boca abajo. Alarga tus brazos. Sentiste la intensidad de la postura. Y así es como tenemos. Y así es como tenemos chaturangadandasana. Voy a relajar un poco mis muñecas. Mis brazos los alargo. Respiro. Exhalo. Y hay que suscribirse. No te olvides antes de que me vaya. Sat Nam. Baja. La puntilla. Pócrata. No te olvides. No te olvides. Vamos.